Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué son tus novios más? ¿Cómo vamos ya? Buenas tardes que tengas. Buenas noches. Como pueden ver, el día de hoy va a ser un reto. A ver quién sacaba dos bolsas de agua pura. Y va a ganar un premio. Pues bueno amigos, no olviden dejar sus likes, suscribirse y sus comentarios. Así es amigos, espero que les guste este video. No olviden suscribirse y suscribirse. Vean lo del principio. ¡Hagan! ¡Mami! ¡Hola! ¡Tienes suya! ¡Un pelo! Hoy están a pasar repartiendo las dos bolsas de agua pura. Dos suyas. Polina, una, dos suyas. Y un tuyo. Miren amigos, hoy metimos a la chiquirina. Que ella llora, llora y no la metemos en nuestro reto. En el día de hoy, la metimos en nuestro reto. Aguanta, tres. Uno. Dos. Tres. No le gusta el agua pura. Ya estáis. Bueno amigos, este fue el ganador. No les gusta el agosto. No tenéis suиллиon. Y no tunéricos. Ni y con patas. Adiós